Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Como si fuera esta noche la última vez Aprenderte me de miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Fue la primera vez Gracias.